El Dr. Poveda le dice a Marcela de que su hermano estuvo visitándolo y obviamente vio los documentos donde aparecía que se había autorizado la inseminación, la fertilización a Lucía con las muestras de su hermano. Marcela no le cree en nada y le dice que le va a mandar a hacer una prueba de ADN al niño en un laboratorio muy serio. Para ver que tan correcto estaba en ese momento se despide pero el Dr. empieza a contarle que Lucía le dijo que esa inseminación era para salvar su matrimonio. Miguel le dice a la empleada que le aliste un cambio de rojo por gente que se tiene que ir para Bogotá, mientras Paula le dice que se va con él, este le dice que Paula por Dios que no. Francisco le dice a Iván si es que él quiere quedarse con Café de Sport, mientras Iván le responde que no, que lo que quiere es que le herede la compañía en vida. Su padre le dice que si está loco o qué. Salinas le dice a Gaviota que tiene dos días para decidirse si se va para Londres. Luego Marcela llega a la oficina de Sebastián y Sebastián le dice que si es el hijo no es suyo y Marcela le dice que no. Sebastián se pone muy triste.